Acompañados de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, senadoras y senadores de las bancadas de oposición anunciaron que de aprobarse esta reforma, en el Senado interpondrán las acciones de inconstitucionalidad correspondientes. Habremos de presentar la acción de inconstitucionalidad correspondiente y estoy seguro porque tenemos la razón que la vamos a ganar y que se restituirán, si son aprobados estos dictámenes, el próximo martes se restituirán a su Estado original, porque es como debe ser y es como en derecho corresponde. Si la mayoría y sus aliados quieren imponer su criterio, vamos a presentar y está platicado con el bloque de contención, cuando menos con la mayoría, acciones de inconstitucionalidad, porque vivimos en un Estado de derecho y no vamos a permitir atropellos. Por lo pronto, cuenten con nuestro respaldo y nuestro apoyo. De que se respeten nuestros derechos laborales, que quede muy claro, nosotros no venimos aquí por encargo de la ministra Piña, ni por los consejeros del Poder Judicial, ni por los jueces, ni por los magistrados, somos base trabajadora, todos nosotros somos empleados del Poder Judicial de la Federación y hoy venimos en defensa de nuestras prestaciones laborales.